RUXE RUXE Reggae RUXE por la mañana cuando sale el sol Y me hace vibrar Reggae RUXE por la mañana cuando sale el sol Y me hace vibrar Au 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 Y me ayuda a liberarme de esta opresión De toda Babilón Y me ayuda a liberarme de esta opresión De la grande Babilón Hemos que Meine RUXE por la mañana cuando sale el sol Cero de plata, Ruth Mensajero de la paz, Ruth Freutz, I and I Reggae roots por la mañana cuando sale el sol Y me hace vibrar Reggae roots por la mañana cuando sale el sol Y me hace vibrar Au, au, au Au, au, au Au, au, au Au, au, au Y me ayuda a liberarme de esta opresión Au, au, au De toda Babilón Au, au, au Y me ayuda a liberarme de esta opresión Au, au, au De la grande Babilón Y es el reggae roots, roots, roots Au, au, au Y es el reggae roots, roots, roots Au, au, au Reggae roots, roots, roots Au, au, au Ey Reggae roots, roots, roots Estamos en esta noche Acá Rescatando un poquito O volviendo A lo que solía ser el festival de la cultura Estamos dando nuestros pasitos para que Este festival sea, sea cada vez un poquito más grande Saludos a toda la gente A las dos personas que están allá al último Gracias A ustedes del último A esta avenida del medio también Saludos grandes Ey Somos una banda de Potosí Cantándole a ustedes como potosinos hermanos nuestros En esta noche Del festival de la cultura A la gente organizadora A Sheilita Es fuerte Pero vamos a avanzar Gracias por todo A este festival de la cultura Somos la Emilia Ruega Roots ¡FREE! 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 ¡FREE!